Como decía al principio de la Mesa, se acercan los días de Navidad y parece que todo el entorno nos lleva a todos a tener que estar del mismo modo. Sin embargo, todos no estamos del mismo modo, ni estamos en la misma situación, ni viviendo lo mismo. No todos nos encontramos igual, ni nosotros ni nuestras familias. Hoy venís vosotros también a rezar por Santi, a seguir haciendo esta obra de amor, que es encomendarlo en las manos de Dios, como hicisteis ayer también, celebrando la Misa. Y supongo que se os descuadra un poco también estos días y este tiempo. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Hacemos algo? ¿No hacemos nada? ¿Hacemos cena? ¿No hacemos cena? ¿Nos quedamos en casa? ¿Decoramos? ¿No decoramos? ¿Qué se supone que tenemos que hacer? ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Y igual, ¿no? Pues que esta familia que viene hoy a rezar. Pues cada uno de nosotros, con los problemas, preocupaciones, dificultades, cansancios, inquietudes, heridas, historia... Pero es que mira, para celebrar la Navidad no se supone que debas estar de ninguna manera concreta. Porque resulta que el que viene en esta Navidad a ti, a tu vida, a tu familia, conoce exactamente cómo estás. Y sabe exactamente qué es lo que tú necesitas. Y quiere venir tal y como estás. Jesús para venir a la Tierra no avisó antes en el sentido de, oye, preparadme bien las cosas, que esté todo al detalle. Sí que estaba al detalle, pero no al detalle que nosotros entendemos. Por eso pilla en medio de una situación caótica el nacimiento de Jesús. En medio de un censo que les hace viajar, estando embarazada a punto de dar a luz. No había sitio para ella en la posada, en un pesebre donde comen los animales, perseguidos por un rey malvado que quiere después matar al niño. Todo esto es lo que vamos a vivir en el misterio de Navidad. Nosotros, cuando vamos a preparar una gran visita, una gran celebración, muchas veces nos volvemos neuróticos. Estamos en un momento de la historia en que celebramos cumpleaños que parecen bautizos, bautizos que parecen comuniones, comuniones que parecen bodas, bodas que parecen la inauguración de unos Juegos Olímpicos y cenas de Navidad que parecen que tengan que ser todas de Masterchef, porque si no voy a quedar mal, donde todo tiene que estar impecable, todas las casas tienen que estar recién pintadas y todo tiene que ser estupendo. Pero nuestra vida real no es así. Ni es necesario que sea así. Dios no nos pide todo eso. Solo nos pide que le demos permiso. Hoy escuchamos el Evangelio de la Anunciación, que lo hemos escuchado un montón de veces, y más en Adviento. Y lo volveremos a escuchar el sábado por la tarde y el domingo antes del día de Navidad. Y lo escuchamos en la fiesta de la Inmaculada. Y los que vais a Sabatina, que hay algunos, lo escucháis todos los sábados. Lo único que hace la Virgen es decir, aquí está la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Lo único que necesitas para acoger al Señor en esta Navidad es decir esto, Señor, tú sabes cómo estoy, te doy permiso para entrar. A lo mejor mi corazón no está caliente en amor. Tampoco supongo que estaba caliente aquel establo. Mirad, desde esta perspectiva, vamos a rebobinar el Evangelio. Porque las palabras que el ángel dijo a María, el ángel que estaba enviado por Dios, lo hemos escuchado al principio del Evangelio, son las palabras que Dios también quiere dirigir hoy al corazón de cada uno de nosotros. La primera palabra con la que el ángel comienza es ¡alégrate! ¡alégrate! ¿Cómo? No sabes que se acaba de morir mi marido, mi padre, mi abuelo. ¿Cómo alégrate? Sí, porque la alegría que quiere darte el Señor no es una alegría simplemente psicológica o emocional. Hay que leer este alégrate desde la última frase del Evangelio, porque nada hay imposible para Dios. Y pienso que hoy es una promesa para todos los que estamos aquí, pero especialmente para vosotros. Dios tiene el poder de devolver la alegría a vuestro corazón. Dios tiene el poder de regalarnos el don de la alegría, incluso en las circunstancias más adversas. Alégrate no porque todos tus problemas estén solucionados, no porque no estés sufriendo, sino porque el Señor está contigo. Porque en medio de la prueba, en medio de la dificultad, no estás abandonado a tu suerte. Porque hay alguien que te quiere, que te conoce, que te cuida y que te acompaña, y que nunca te va a abandonar. Ese es el motivo de esta alegría profunda del corazón. El otro día, el domingo pasado, en la homilía, a los que estabais contaba esta historia de la muerte de mi amigo Benjamín. Y como su padre, tiempo después decía, se supone que debería estar destrozado, pero siento en mi interior una extraña alegría. Echo de menos a mi hijo. Lloro todos los días en algún momento. Cuando veo una foto, cuando me acuerdo de un recuerdo, cuando me encuentro con un amigo de mi hijo, tal. Pero tengo en el fondo del corazón una extraña alegría. Pues esto es lo que quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. Darnos esta extraña, pero profunda alegría del corazón. Que nos permita seguir caminando esta vida, que nos permita seguir amando, que nos permita entregarnos a los otros, que nos permita no enrocarnos y enredarnos en nuestro propio sufrimiento y en nuestras propias quejas, y en nuestras propias preocupaciones, y en nuestros propios miedos, y en nuestros propios... sino levantar la mirada y vivir en el amor. Y junto con este alégrate, hay una segunda palabra hoy para ti y para mí, que es no temas. No tengas miedo. Las cabezas de unos más que las de otros, pero sobre todo en situaciones difíciles, comienzan a generar una cantidad de pensamientos. Una catarata imparable. Y ahora, ¿cómo haré esto? ¿Y cómo será esto? ¿Y entonces qué pasará? ¿Y ahora qué? Porque fíjate aquello, y podré superar esto, y no podré salir, y este problema, y esta situación, y ahora justo me llega esta noticia en el peor momento que pensaba, y esto... Y muchas veces el miedo nos atenaza. Proyectamos constantemente un futuro que no existe. Y lo proyectamos muchas veces, sobre todo si estamos pasando por un tiempo difícil, personalmente, o emocionalmente, pues lo proyectamos desde la peor posibilidad que puede ocurrir. Y nos lleva a la angustia, y ese miedo nos lleva a la tristeza, y nos lleva a la desesperanza, y nos lleva al enfado, nos lleva a la frustración, al bloqueo. Y el Señor hoy también se da a tu encuentro y dice, no tengas miedo. ¿Hay alguien aquí que no tenga miedo a nada y a nadie? Hoy he tenido tres momentos de oración con chavales de eso. Y tengo que decir que ninguno ha dicho yo. Menos uno, que el Hugo Beto ha levantado la mano y se ha ido al del lado y ha dicho, si esto es un cagado, si estamos jugando a fútbol, y cuando vas a entrarle, enseguida se va corriendo. Entonces, se ha quedado claro que todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo, porque todos, en el fondo, sabemos que somos limitados, que somos pobres, que no controlamos nuestra vida. Dice Jesús en el Evangelio, ¿quién puede, por más que se preocupe, añadir una hora sola a la medida de su vida? Hay tantas cosas que están fuera de nuestro control, en nuestra vida. Queremos controlarlo todo. Pero la realidad es que los acontecimientos de nuestra vida cada vez nos muestran de una mera más evidente que no controlamos casi nada. Casi nada. Y entonces pueden aparecer dos realidades, dos formas de afrontar esta falta de control. Una es el miedo, que nos puede bloquear, que nos puede atenazar. Otra es la confianza. Pero para que aparezca la confianza tiene que haber alguien en quien confiar. Cuando somos niños pequeños lo tenemos claro. Nuestro padre y nuestra madre, tengo una pesadilla, me levanto, tengo un problema, sé que mi madre lo va a solucionar, sé que mi padre va a estar ahí. Cuando ya no están mamá o papá o cuando nos vamos haciendo mayores y descubrimos que mamá y papá no son superman ni superwoman, entonces pueden aparecer. ¿En quién confío? Pues aquí aparece la experiencia de la fe. No temas, pero ¿por qué no temas? Porque has encontrado gracia ante Dios. Porque Dios te mira con cariño, te mira con ternura, te mira como a una hija, como a un hijo amado. No tengas miedo. No tengas miedo a lo que vendrá. No tengas miedo a la misión que Dios tiene para ti. Porque justo después de esto va a decirle lo que le viene. No temas, porque has salido gracia ante Dios. Y entonces dice concebirás en tu vientre, darás a luz a un hijo, le pondrás a ser a grande, heredarás el trono de David su padre, reinarás sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Dice, espera, espera, espera. Empieza ya preparando el terreno. Empieza preparando el terreno. Es como cuando los hijos, sobre todo a veces adolescentes, quieren conseguir algo. oye mamá, oye, estás guapísima, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Por cierto, me han dicho si puedo ir en Nochevieja. Pues el Señor dice igual, te prepara, no temas, porque yo te miro con ternura. Y sé que a lo mejor piensas que las cosas que van a venir en tu vida te superan. Pero no temas, porque yo voy a estar contigo. y cuento contigo, tu vida tiene una razón de ser, tiene un origen que es mi amor y tiene una meta que es el cielo. Y yo te voy a acompañar a recorrer este camino y vas a hacer una gran misión y voy a contar contigo para que muchos conozcan este amor, para que muchos puedan ver el amor de Jesús a través de ti. Y entonces viene la coronación. María le dice, bueno, ¿y cómo será esto? En el caso de María era quedarse embarazada siendo virgen. ¿Cómo será esto? Tantas veces nosotros también nos preguntamos, ¿eh? ¿Cómo lo voy a hacer? Si recordáis en el Evangelio de la Resurrección, cuando las mujeres van hacia el sepulcro dice el evangelista que van preguntándose, ¿quién nos correrá a la puerta del sepulcro? ¿Cómo solucionaré más ahora? ¿Cómo podré cambiar esto? ¿Cómo podré volver a confiar? ¿Cómo podré vivir sin miedo y sin angustia? ¿Cómo podré recuperar la alegría? ¿Cómo podré transmitir esta alegría a otros? ¿Cómo podré seguir caminando hacia adelante? ¿Cómo será esto? Y entonces viene la clave. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. No se trata de que tú seas muy capaz, muy inteligente, muy resiliente, muy motivado, no sé, ponte los atributos que quieras y los que tengas. No se trata de eso. No se trata de lo que tú tienes que hacer para superar tal situación, para solucionar tal problema. No. Se trata de lo que Dios quiere hacer en ti, si tú le dejas. Se trata de que Dios desde dentro de ti con su Espíritu que vive dentro de ti desde el día de tu bautismo y que lo renuevas en cada confesión y cada vez que lo pides es el que va a conducirte, el que va a hacerlo a veces casi casi sin darte cuenta. A veces casi casi sin darte cuenta. El Espíritu Santo vendrá y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y es precioso porque el Señor le dice a la Virgen María que mire a su pariente Isabel y dice oye mira que Isabel que era esteril está ya embarazada de seis meses. Y de alguna manera el Señor también nos dice a nosotros oye abre tus ojos y mira que lo he hecho en otras personas. Escucha los testimonios de aquellos que se han encontrado conmigo de aquellos que han vuelto a nacer que han recuperado la alegría y la esperanza que han recuperado el amor que han superado esas situaciones con mi ayuda mira a tu pariente Isabel mira a tantos en la iglesia en el mundo que con mi ayuda han salido adelante y están caminando y son testimonios vivos del amor de la fe de la verdad de la alegría del agradecimiento de la esperanza mira a otros con los que ya le he hecho porque para Dios nada hay imposible por eso nos ayuda tanto escuchar testimonios de fe pues solo queda una cosa llegados a este punto y es que cada uno de nosotros le responde al Señor es la llave el corazón de cada uno tiene una llave pero es una llave que solo se puede abrir desde dentro y Dios respeta siempre tu libertad te dice mira estoy a tu puerta llamando si me oyes y me abres entraré y cenaré contigo y tú conmigo quieres que entre quieres contar conmigo en tu vida quieres darme espacio entonces la pelota está en tu tejado María dijo aquí la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra yo te invito a que hoy le digas al Señor en esta Eucaristía Señor si esto es verdad quiero poderlo vivir te doy permiso enséñame tú qué tengo que hacer cómo tengo que caminar hagas en mí según tu palabra pidemos la intercesión de la Virgen María que se abrió con total disponibilidad a los que Dios quería hacer jugándose la vida no lo olvidéis no lo olvidéis si María aparecía embarazada sin casarse y era señalada de adultera el castigo era la lapidación morir a pedrazos pero dice me giro de ti ya irás tú diciendo cómo lo hacemos esto me fío te doy permiso para entrar en mi vida yo te invito a que hoy tú también a las puertas de la Navidad le des permiso a Dios aunque muchas veces no entiendas aunque no sepas aunque no sepas por qué tantas cosas te doy permiso y así sea